Buenos días, chicas. Ya firmé papeles, pero ando en ayuda. Ando en pijamas. Ando en pijamas. Voy a recoger para ir a dejar a los niños a la escuela. Oh, he's like, oh, I'm walking out. I don't believe it. Alex me sorprendió hoy. Llegó. Uy, miró a su amiguito, le dio falla y todo. So cute. Me siento bien cuando está aquí. Ya se siente un poquito más cool. Vine por un café. Necesito un café. Vine por un café, por el drive-thru. Voy a ir a limpiar porque después voy a hacer temprano y luego bañarme temprano. Una arañota, miren. Iba a limpiar la pared. Y miren. Oh my God. Me puse una mascarilla. Bu. Me bañé, me lavé el cuerpo. El lindo carco que Dios me dio. Me la puse con este brochure. Es este de aquí. Todavía sigo con esta cosa en la cara. Bu. Aquí, miren, con la luz. Acabo de grabar. Dejar de grabar, miren el cochinero. Tengo que limpiar. Tengo que limpiar. Son, miren mi maquillaje que me hice. Déjenme ponerlo. Mi peinado. Mi peinado. Mi peinado. Mi peinado. Gracias por ver el video 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 Ya pues revisando Me vino la tormenta de arena apenas va empezando Oh ¡Suscríbete Tienes 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 One movie One movie One movie One movie y como sabe el nombre y como sabe el nombre